Bueno, pues seguimos aquí platicando con nuestros queridos centenarios de Yagualica, con todas esas bellísimas personas que tienen un centenario de vida. Don Eulogio, ¿qué puede usted decir de cuando mataron al ya hoy santo Román Adame? No, pues entonces ya estaba, ya estalló el 27, esto que te estoy contando, antes de que se viniera la fuerza, nomás estaban ahí asomando. Entonces, pues como son profecías, los señores ya de Mesticacán se unieron al gobierno, y pasaban aquí, estos de Nangué, pero eran pocos. Y cuando pasaban por ahí, hay una tienda de Criotilde López, y pasaban y haciéndose, dice, ay, aquí huele a padre, y iban para allá, que perseguían. Ay, que allá les dieron una coleada a aquellos, y ya y vienen. Y cuando venían de allá para acá, dijo, ¿qué hora no te huele a padre? ¿Ahora te huele a mierda? Entonces, cuando ya estalló lo macizo aquí, yo salía a fijar allá, a donde sale el camino, del rancho Rovalcado, ¿sabes? Que iba a venir toda esa gente. Salimos, y ya, no salía ni un alma. Bañábamos a un muchacho con un duro y por grande al trote. Ya venía de Mesticacán, y luego le dijimos, ¿qué se voy a fallar? Yo soy de Mesticacán, ¿qué se voy a...? Dice, mucha federación, y está saliendo para Ayahualica. Él los puso, les dio un aviso bueno. Ustedes salieron para Ayahualica, y salían allá por los charcos. Allá venía la gente. Algan venido aquí, pues, ¿quién sabe? No, nomás que siempre como aquí había más peli, se vinieron para allá. Pues, yo que supieron eso, no, no salía nada. Nosotros fuimos, yo y el muchacho. No, a poco rato, la balacera. Los que estaban en la torre, allá en la cruz, unos cuantos tiros, les tiraron. Vieron el gentío que no se podía. Y luego, el sitio. No es que el sitio empezó por Ayacina. Opa, por ese lado. Si no, agárranos los... No, mi hermano y el otro señor, Máximo. O sea, pues, corrieron. Mi hermano llegó allá a la casa asustadísimo. Luego, ese día, no, una historia. O sea, pues, y que iban a bombardear aquí, fíjate. Iban a bombardear, porque se habían puesto, ¿no? Pues, la gente saliéndose. Unos salían para Noixlán, otros que para, con burros. Pero, pues, donde que era. Todavía no estallaban mucho en donde que era. Pues, después se emparejó, ¿dónde que era? ¿No? Pues, aquí por, allá, por los ranchos. Aquí, hay una cueva de mina aquí en el río. Estaba atacada de gente. Y otros se pasaron para allá. Los del Molino también. Se vinieron para acá, los del Molino. Pero, ahí pasó. Yo, ese día, mi hermano me dio la carabina. Que yo, a ver, ¿dónde la escondía? Fuimos a dormir allá al estado de Zacatecas. Ese día, porque temíamos que iban a ir ahí. No, no pasó nada. No, no. Ya nos vinimos otro día. Yo dejé allá la carabina enterrada en un costal. Allá en un arenal. Allá, en el campo. No, no. Llegaba, no. Silencio. No, no. No pasó nada. En la tarde fui por ella. Que no me vieran de allá para acá. Y ya les dije, pues, ahí está la carabina. Y se las entregué. No, más el parque no, no se los entregué. Ni la carabina. Y el parque yo lo escondí en un tabique de una cocina de esas que sale luego por arriba. De un hermano. La tapé por fuera con unos adobes. Y allí metí el puño de parque envuelto. Y, no, pues, se soltó de abuelas. Pues, no, yo andaba en mi luchita, mi... Fui a tener un viaje de mango a San Cristóbal. Y allá vendí yo, allá no venía. Este que entró, este, 14 aquí, venía yo con dos cargas de dulce y una de cacahuate. Y me dijo un amigo, dijo, ¿dónde va a Ayahualica? Dijo, pues, mire, yo fui a llevarle la leche al patrón y está, ahí el agente del 14 está saliendo, pandurando. Y luego, y luego, dijo, volvamos para allá, para la cañada de Islas, al Tergal. Dijo, y mire, y allá viene el agente del polvadrón, que viene siguiendo a 14. Pues, allí me devolví. Pues, les traigo a la comedera. Y yo, en ese, en eso ya no venía yo aquí. Allá vendí yo cinco cargas de mango de allá de San Cristóbal.